Hola mis queridos seguidores, les doy la bienvenida a tu canal ver capítulo de hoy, donde encontrarás todo el acontecer de tus telenovelas y series favoritas. Tu canal Las Estrellas presenta su más reciente producción Cita a Ciegas, en la cual conoceremos la historia de Lucía, una mujer que estudió comunicación y que a sus 30 años se mantiene soltera. Además, tiene conflictos con su madre por su sobrepeso. Tanto así que cuando Marina anuncia su matrimonio, la madre de Lucía le apuesta a que llegará sola y con más peso del que ya tiene. Lucía se propone que en 258 días estará delgada y llegará bien acompañada a la boda de su media hermana. Pero después de una serie de citas a Ciegas desafortunadas, ella aprende que la única persona que debe empezar a confiar es en ella misma. Maura Fuentes es la madre de Lucía, cuando apenas tenía 20 años se casó con Angelito, porque estaba embarazada. Pero después conoce a Salazar, quien resulta ser el médico que atendió a su esposo cuando creían que él había sufrido un infarto. Pero en realidad tenía un ataque agudo de gastritis debido al ritmo de vida que llevaba, ya que solo buscaba darle lo mejor a su esposa y a su pequeña hija. Al poco tiempo, Maura se divorció de Ángel y se casó con Federico Salazar, con quien tuvo a su segunda hija llamada Marina. Maura es una mujer que dice las cosas como las piensa, sin imaginarse que hace daño con su forma grotesca de hablar, sobre todo a Lucía, pero ella ama a sus dos hijas por igual, aunque pareciera que tuviera preferencia por Marina. Federico es médico cardiólogo, un hombre que ama incondicionalmente a Maura, pese al carácter que ella tiene. Adora a su hija Marina y ha sabido ser un buen padre para Lucía. Él es de las personas que sabe dar consejos y piensa mucho antes de tomar una decisión. Por su lado, Marina tiene un carácter dócil, es insegura y siempre está dispuesta a complacer en todo a su madre. Ama a su novio Julián, con quien pronto se casarán, pese a que la familia de él se opone a su relación. En esta historia también conoceremos a Marcelo, un chico inteligente que trabaja como maestro en comunicación y al tener una especialidad en medios digitales, don Eduardo lo contrata para que trabaje con él en la revista. Además, Marcelo es una persona comprensiva y frontal a la vez. Si te gustó esta historia, regálanos un pulgar arriba y si deseas conocer más de los personajes y los capítulos diarios, visítanos en nuestra página vercapitulodehoy.com No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.